Viernes, 7 de febrero, para estudiar y meditar. Las grandes fiestas eran comúnmente en las cortes del mundo antiguo. A los reyes les encantaba hacer fiesta con extravagancia, lujo, para mostrar la grandeza, seguridad de sí mismo. Aunque no conocemos todos los detalles de esta fiesta en particular, sabemos que tuvo lugar cuando el ejército medopersa estaba preparado para atacar Babilonia. Pero humanamente hablando, no había razón de qué preocuparse. Babilonia tenía paredes fortificadas, suministro de alimentos por muchos años, agua, porque el río Euphrates atravesaba el corazón de la ciudad. Así que el rey Bercesar no tuvo reparos en hacer una fiesta mientras el enemigo rodeaba la ciudad. Ordenó una celebración trascendental que pronto degeneró en una orgía. Qué poderosos testimonios para la arrogancia de la humanidad, especialmente en contraste con el poder del Señor. A través de Daniel, Dios le dice al rey que a pesar de las oportunidades que tuvo para aprender la verdad al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Según Daniel 5, 23. La historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en las manos de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Preguntas para dialogar. Primero, en clase analicen las respuestas de la pregunta del domingo sobre las formas de la sociedad y cultura profanan la verdad de Dios. ¿Cuáles son estas formas y cómo deberíamos nosotros como iglesia individualmente responder a esas profanaciones? ¿Qué nos enseña esta historia? ¿En qué sentido la salvación no tiene que ver tanto con lo que sabemos, sino que cómo respondemos a lo que sabemos? Según Daniel 5, 22. Lee Daniel 5, 23. ¿Qué principios espirituales importantes se encuentran en este versículo? Por ejemplo, ¿de qué manera el texto nos advierte en contra del desafío de Dios? ¿O qué enseña el versículo acerca de Dios, no sólo como creador, sino también como sustentador de nuestra existencia? Aunque sin saber qué significan las palabras, Belsasar se asustó. Según Daniel 5, 6. ¿Qué nos dice esto sobre lo que significa vivir con cargo de conciencia? Reavivado por su palabra. Hoy, Salmos 5, durante esta semana, conflicto de los siglos, capítulo 21.